¡Hey! Muy buenas familias y bienvenidos a otro nuevo vídeo del canal. Mi nombre es Jorge Hatson y en este vídeo vamos a ver cómo scrapear la SERP de Google. Súper fácil, súper rápido, con un script que luego después ya, pues los que estáis más metidos en Python y eso, pues podéis hacer virguerías con eso, ¿vale? Podéis hacer lo que queráis. Entonces, bueno, para eso necesitamos, no sé si viste el primer vídeo, pero te lo dejo por aquí, el primer vídeo de Web Scrapping que subí, donde utilizamos una librería que es la que vamos a utilizar hoy también, ¿de acuerdo? Así que vamos al lío. Necesitamos una, aparte de esa librería, necesitamos también la librería e-commerce tools. Es muy potente, tiene un montón de posibilidades y también veremos otra, pero esta es la que vamos a utilizar para scrapear las SERPs. Yo ya la tengo instalada, así que para ir un poco más rápido. Así que con eso lo ejecutáis, dejáis que termine porque tarda un ratillo y ya podemos seguir con el vídeo. Vamos a empezar con el código. Vamos a instalar la librería. En primer lugar, pues vamos a importar trasfilatura. Con las funciones que vamos a necesitar, que serían extract y fetch url. Luego vamos a importar e-commerce tools. Y por último, vamos a importar pandas para el CSV. Lo siguiente que vamos a hacer, ya que tenemos todas las librerías, que son simplemente estas las que necesitamos. Vamos a pedir la palabra clave, vamos a crear primero las listas que vamos a necesitar, o listas necesarias. Vamos a crearnos dos. Urls. Contenidos. Entonces, ya tenemos las urls donde vamos a ir guardando los datos que necesitamos, que vamos a obtener. Y ahora ya podemos continuar pidiendo la palabra clave por consola para buscar en las SERPs. ¿De acuerdo? Aquí, pues creamos una variable nueva, se llama keyword import introduce palabra clave. ¿Vale? Ya que tenemos eso, nos pedirá la palabra clave. Y ahora vamos a extractar la SERP. Keyword aportada. Vale, vamos a crear una variable nueva, se la llama SERP. Vamos a llamar a SEO.getSerps. ¿Veis que con esta línea? O sea, súper fácil. Le metemos aquí keyword. Y como nosotros solo queremos los datos, o sea, las urls, vamos a imprimirlas para que veáis que es lo que muestra esto. Pues la verdad está bastante bien la información que te devuelve. Para que sepáis que existe. Y lo mismo que vamos a hacer ahora para obtener las urls solo, podéis acceder a otros datos. Vamos a ver que cargue. Ah, no va a cargar en la vida porque está fuera de nuestro entorno virtual. Vamos a ejecutarlo ahora aquí, sí. Y introducimos la palabra clave que son los bienes raíces, en este caso. Fijaros. La posición en la que se encuentra. Ya con esto podemos hacer muchas cositas. Como trackear la posición de las urls. Son ideas locas, ¿no? Aquí tenemos el metatitle. Tenemos la url. El texto. Y... Bueno, el texto realmente se refiere a la descripción, ¿de acuerdo? Y aquí, bueno, la palabra clave, digamos, la... Vamos a llamarle... Sí, la palabra clave... Es como que coge la palabra clave principal de toda la frase. O sea, el sujeto, ¿no? Vienes raíces. ¿Qué son los bienes raíces? Pues coge bienes raíces. Fijaros los datos que tenemos aquí. Y... Y eso. Pues nosotros nos vamos a quedar con esta primera columna. ¿Cómo se hace eso? Pues... Le decimos simplemente que queremos hacer a la columna link. Aquí tenemos, como veis, muchísimos. O sea, tenemos casi las 100... Las 100 urls que tiene Google para esa palabra clave. Entonces... O sea, las 100 primeras, pues tiene más. Pero... Esa. Pues le vamos a decir que solo queremos 10. En este caso. Las 10 primeras. Entonces, cuando ya tenemos eso... Ahora vamos a hacer... Lo siguiente. Primero vamos a limpiar aquí la pantalla. Vamos a... Eh... Vamos a hacer lo siguiente. Vamos a crear un bucle. Que va a ser... Por cada url. Insert. Va a hacer un try. Vas a hacer un... Una petición. A la url. Y si... 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 Si todo ha ido de puta madre. Perdón. Para que no me desmoneticen en el futuro del vídeo. Si todo ha ido... Genial. Eh... O sea, que ha podido acceder a la url correctamente. Pues entonces... Vas a hacer lo siguiente. Vas a... Coger... La url. Vamos a decirle aquí... Noe. Noe. Include. Imagen. Noe. Include. Links. Noe. Noe. Vale. Va a coger el contenido. Entonces. Esto lo vamos a meter en una variable que se llama content. Y... Y... Y si esto ha ido perfecto. Pues... Si está aquí perfecto. Vamos a... Añadirle... La url. A los... A las listas. A añadir la información a las listas. Apen. Contento. Si no... Si no... Me vas a hacer lo siguiente. Me vas a... Urls.papel. Vamos a poner la url. Pero... En contenidos. Vas a decir que... Imposible... Obtener contenido. Si no puedo acceder la url. No podrá traer el contenido. Entonces... Eh... Pues si... No es correcto. O sea... Si no... Si hasta aquí no llegamos. Pues pasará aquí. Y... Añadirá la url. Añadirá datos. Pero... Nos dirá que no se ha podido obtener. Y aquí... Pues... Dile que... Hubo un problema en el proceso. Por si... Por si... Le metemos esta excepción. Para que... Si intenta hacer esto. Y no hay... No... No termina. No... No puede. Entonces... Nos dice que hubo un problema en el proceso. Pero... Ya... Tendríamos las... Las urls y su contenido. Ahora que nos falta. Ahora nos falta... Guardar la información. Obtenida de las serps. En 11.sv. Para ello. Creamos un data frame. Y zip. Ponemos... RRs. Contenido. Creamos las columnas. Contenidos. RRs. Contenidos. Tu CSV. Y la... La... La ruta donde va a guardar el CSV. Va a ser la siguiente. Va a ser... Esta. Y se va a llamar... SerpsScrapeadas. Csv. Y además... No me vas a crear un índice. En el CSV. Entonces como veis. Fijaros que... Que bueno. Que simplemente en 33 líneas tenemos un... Un script que nos escrapea la SERP. Y el contenido. De todas las urls. Vamos a lanzar el script. Vamos a ver que funciona. Si funciona todo bien. Deberíamos de tener un... Un... CSV con toda... Con toda la información. Vamos a decir... Vamos a decir... Esos son los bienes raíces. La misma palabra clave que antes. Ups. Parece que no pudo... Vamos a probar con otra palabra clave. Esto puede pasar. Esto es un problema de la librería. Que son... Que palabra clave pongo. Por ejemplo. Tenemos la... Tenemos la... Tenemos el CSV. Vamos a ver que todo haya ido correcto. Bueno. Tenemos la UGR. Está en la Universidad de Granada. Si no me equivoco. Tenemos la Wikipedia con su contenido. Biografías y vida. Chataca. Como veis. Los 10 primeros. Con su contenido. Y... Y esto para cualquier palabra clave. Pues lo podéis... Vaya. Yo la utilizo para... Por ejemplo. Si... Si hay por ejemplo... Serps que no puede... Que no puede scrapear. Vais a tener este problema. Que os dije antes. Porque no puede obtener el enlace. Los... 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 Los enlaces de... De la SERP. Las URL no los puede obtener. Y entonces os tira... Este error. Pero... Por ejemplo. Para... Para... Vuestra web de blog. Os va a venir genial. Así que... Esto ha sido todo por este vídeo. Si te ha gustado. Suscríbete al canal. Te lo dejo por aquí. Y... Nos vemos en la próxima. También puedes... Seguirme en Twitter. Te lo dejo por aquí también. Mi cuenta de Twitter. Te lo dejo por aquí también. ¡Gracias!